Bueno, muy bien, como les prometí al inicio, sí, y como también hablamos en el día de ayer, hoy tenemos la columna de ANSES con Carolina Sol Rodríguez, que bueno, trajo muchas novedades. Así que primero, muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, buen martes para todos hoy, que ayer no pude venir, pero bueno, acá estamos hoy día martes. Bueno, muy lindo día hoy, muy agradable. La verdad que ayer también hablábamos con, bueno, con ustedes, obviamente, del clima y de lo agradable que estaba nuestra ciudad. Y hoy tenemos unas novedades para nuestros jubilados y pensionados bastante agradables también. Bueno, sí, la realidad es que ya estamos en la altura del mes, Eli, en donde podemos dar cuál va a ser el aumento, el tercer aumento trimestral en el año que tienen las jubilaciones y pensiones. Así que bueno, con toda la información que tenemos para lo que va a comenzar ahora en septiembre, ¿sí? Cuál va a ser el valor de la jubilación, cuál es el aumento y, bueno, y qué pasa con el bono también, que viene estando todos los meses y qué pasa ahora en septiembre. Tenemos algunas plaquitas que seguramente acá el emprendedor nos va a poner. Por numerito. Sí, 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 que está en orden. Así que bueno, un poco habla de eso, ¿no? De cuál es el aumento que se dio en estos días para todo lo que tiene que ver con jubilaciones, pensiones y asignaciones. Sepamos que por ley las tres cuestiones avanzan juntas. Es decir, si sube la jubilación y la pensión, también sube la asignación universal y el salario para los trabajadores, ¿sí? Sí, sube todo junto. Bien. En la otra placa vamos a poder ver cuál va a ser el porcentaje de aumento que tenemos, que es del 23,29%, como dice la placa. Sí, son 17 millones de jubilados. La mayoría en salto es más del 97% que cobra el aumento. Así que van a tener todos los jubilados y pensionados de salto este aumento del 23,29% para el mes de septiembre. ¿Esto es para los que cobran la mínima? Esto es para todos los jubilados. Por eso te decía, no es para los de la mínima nada más. Hay un tope máximo para quienes cobran con aumento que no se ha relacionado con el valor jubilatorio, sino con el tipo de jubilación. Por ejemplo, los docentes de Nación que quedaron en una época tienen un calendario especial de aumentos. No rigen por esta ley. Por eso no es el 100% de los jubilados, ¿sí? Pero todos aquellos jubilados que se jubilan por las actividades generales, si se quiere, que son más del 97% en salto, todos, no importa cuánto cobren, tienen el aumento. Distinto va por otro carril el bono, pero sí el aumento. El aumento es por ley para todos los jubilados. Excelente, excelente. Tenemos una siguiente placa. Sí, que es en cuanto va a, si no me equivoco, va a quedar la jubilación. Sí. Bueno, el bono. ¿Cuál es el bono? Bien. Porque, bueno, recordemos que hasta agosto el bono, el último mes fue de 20 mil pesos, ¿sí? Pero ahora el bono es de 27 mil, ¿sí? El bono de septiembre es para los haberes mínimos solamente. Esto sí es solo para los haberes mínimos. Bien. Y es de 27 mil pesos, ¿sí? Que va a regir, entonces, para septiembre, octubre y noviembre, como bien dice la placa. Sí, recuerden que el último trimestre, es decir, junio, julio y agosto, a diferencia de esto que estamos viendo ahora en la placa, los aumentos iban creciendo. El primero fue de 15, el segundo fue de 17 y el tercero fue de 20. Es verdad, estos son tres fijos. Estos son, como venía siendo antes, los tres iguales, ¿sí? Los tres de 27 mil pesos. Es decir, que septiembre, octubre y noviembre van a tener el mismo valor jubilatorio. Ustedes tienen que chequear que lo que cobran en septiembre sea igual a lo de octubre y a lo de noviembre. Bien, esto se suma, digamos, al aumento. Sí. No es, digamos... Yo te cuento cómo es. No está contemplado esos 27 mil pesos en el aumento. No, no, no está contemplado. Nosotros teníamos una jubilación en este mes, fue el último mes. Sí. Sí, la jubilación era de 70 mil 930%. Perfecto. Con el bono, era de 90 mil. Bien. ¿A qué se le aplica ese 23,29? A los 70 mil. Ok, ahí está. Entonces, la jubilación mínima de 70 mil 930 se va a 86 mil 460. Bien. Porque se le aplica ese 23,29%. Bien. Y a eso, después, el bono para los que tienen la mínima. Siempre hablando de la mínima. Bien. Que es la otra placa. Sí, que les va a quedar en cuánto entonces. En cuánto queda la jubilación con el bono. Porque esto es importante, sí. Exacto. Esos 86 mil 460, que es la mínima a partir de ahora, más el bono de 27, quedan los 114 mil 460 que vemos en placa. O sea que si alguien no tiene, por ejemplo, ningún tipo de préstamo pedido o de alguna cosa que pueda modificar este número, tiene que cobrar estos 114 o un poquito menos. 112 porque siempre hablamos, 113 porque descontamos PAMI. Bien. Pero es lo único. Si no tienen ninguna moratoria, es decir, que compraron años de aporte porque le faltaban. Bien. Y si no tienen ningún crédito, no pueden estar por debajo de esos 112 mil 500 pesos. Perfecto. Bueno, esto es importante para que ustedes sepan aproximadamente cuánto van a recibir a partir de septiembre. Septiembre, octubre y noviembre. Exacto. No pueden entonces cobrar mucho menos de 112 mil. Por lo menos arriba de 100 mil van a estar. Sí, no, no. Sí, 112 mil. Bien. Siempre que no tengan crédito, pero el haber es ese. Sí. Perfecto. Bueno, y en diciembre sabemos que siempre, bueno, tenemos. En diciembre va a venir otro aumento. Otro aumento. Y va a venir también el aigrando. Exacto. Así que, bueno, veremos qué es lo que sucede en diciembre. Pero estas son las novedades para lo que tiene que ver con septiembre. Y acá, esto lo que indica es cuál fue el aumento anual entre septiembre del año pasado y este mes de septiembre. Las jubilaciones mínimas tuvieron un incremento del 127,3%. Cuando dice ahí en chiquitito 7% sobre el salario real, esto es porque, bueno, como nosotros sabemos, hay inflación. Entonces, no podemos decir que la jubilación subió un 127% porque la gente no compra el 127% más con lo que subió. La realidad es que solamente está por encima de la inflación un 7%, ¿sí? Eso es interanual, ¿sí? Ahora, desde el 2019 hasta la fecha hemos recuperado casi un 12% más de lo que implica poder adquisitivo para las jubilaciones. Poquito para lo que hubiéramos querido, pero, dadas las condiciones, hemos podido como mínimo acompañar los incrementos jubilatorios. Es algo que nos dicen los jubilados y pensionados, que fue acompañando cada incremento la situación inflacionaria que siempre contamos que tenemos. Exacto. Bueno, volvemos entonces a repasar. Aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir del mes de septiembre, ¿sí? De este año, obviamente, 2023. Tenemos, entonces, 23,29% de aumento que, bueno, es para todos los jubilados y pensionados. Ahí está de nuevo, lo vamos a seguramente seguir pasando porque lo suelen pasar. Pero, bueno, 23,29% para todos los jubilados, no solo de la mínima. Así que cualquiera que encuentre que no está o que tiene ese miedo, porque me ha pasado de gente que viene, que me dice, yo me jubilé con la moratoria y no me doy cuenta si tengo o no los aumentos. Lo tienen que recibir todos, ¿sí? Si alguno siente que no está recibiendo el aumento, acérquese, que analizamos cómo venimos haciendo el recibo de sueldo. Para este 23,29% no hay excepciones. No hay excepciones. Todos van a recibir. Ahora, luego tenemos, entonces, el refuerzo. Exacto. Van a sumarlo a su, para su, o sea, para el aumento jubilatorio, que es 80, que va, que su jubilación es de 86,460, se suma este bono, este refuerzo de 27,000 pesos. Perfecto. También para los tres meses que siguen, septiembre, octubre y noviembre. Y no pueden, no pueden estar cobrando menos de 112,000 pesos por lo menos. Exacto. Sí, exacto. Ningún jubilado de la mínima puede estar por debajo de ese valor. Excelente. Bueno, y obviamente pasamos los tres meses y vamos a estar esperando que pasa en diciembre. Ahora, en estos aumentos está contemplado un aproximado, como decías, de el aumento de esta cuestión inflacionaria que estamos viviendo. Siempre, más o menos. Por eso está el último gráfico también, que comparado con la inflación está siempre, ese 127, la inflación interanual, sí, es del 120% en un año, calculamos, sí, siempre decimos que estamos teniendo una inflación por encima del 100%, pero el aumento fue del 127. Entonces, es lo que viene acompañándose. Tal vez no lo da solamente porque cuando tenemos un proceso inflacionario tan grande como el que estamos viviendo en los últimos años, todas las fórmulas de movilidad terminan quedando por debajo. Si solo utilizáramos la fórmula y no diéramos el refuerzo, probablemente las jubilaciones estarían por debajo de la inflación, irían creciendo por debajo de la inflación. Justamente lo que estuvo haciendo esta gestión de ANSES es dar bonos que garanticen que esa jubilación mensual viene acompañando como mínimo o sube un poquito más de lo que es la inflación que tiene mes a mes este país. Claro, porque el bono no se devuelve, o sea, el devuelo no es que es un préstamo que hace ANSES para que después... No, el bono ya está, es parte de la jubilación. Es parte de la jubilación. Es parte, lo que pasa que no sé, porque también puede estar la pregunta, ¿no?, legítima de, ¿por qué no lo ponen directamente y en vez de dar un 23 nos dan un 45 y esos 27 los convierten? Porque por ley hay una fórmula para calcularla, siempre hubo una fórmula. Entonces vos te tenés que guiar, ¿cuánto da esa fórmula? Esa fórmula hoy, teniendo en cuenta los aumentos paritarios, teniendo en cuenta los ingresos que tiene ANSES, todas esas variables que figuran en la fórmula de movilidad, da 23,29. Y no podemos, por ley, dar otro aumento que no sea el que dice la fórmula. Entonces, justamente lo que sí podemos por fuera, y es lo que hace la cúpula de ANSES, ¿no?, la dirigencia de ANSES, la directora general, es este análisis de decir, bueno, no nos quedemos solo con lo que la ley nos dice, porque la realidad es otra. Sabemos que si solamente llevamos 86.460 el ingreso del jubilado de la mínima, la inflación ya está muy por encima del valor de ese 23. Entonces es donde damos el bono para que acompañe a nuestros jubilados y jubiladas, sobre todo de la mínima que son la mayoría. ¿Qué pasa con la moratoria? ¿Caro sigue vigente? Sí, la moratoria sigue vigente. Seguimos, obviamente, un paso un poquito menos acelerado que antes, pero vienen todos los días jubilados y jubiladas, y también, sobre todo, que van cumpliendo la edad jubilatoria. Bien. Y que por esa moratoria podemos en un día, en el mismo día jubilarla, y en dos meses están cobrando su jubilación. Ok. ¿El préstamo continúa también? Sí. ¿Por ahora? Todo bien, todo en curso. Por ahora, por estos meses, pueden seguir solicitando sus 400 pesos. Pueden salir solicitándolos, se acercan, les decimos cuánto pueden sacar de crédito y les damos un turno, ¿sí? Bien. Recordemos que, como te decía la otra vez, venimos dando turnos, así que ahora estamos dando para mediados de septiembre, así que el que tiene pensado por ahí necesitarlo para esa fecha, no se deje estar, porque algunos dicen, bueno, lo pido una semana antes de necesitarlo, no, vengan ahora, porque el turno, ante la gran cantidad de demanda que tenemos, se está dando recién para el otro mes. Ok. Tengo una consulta que me han enviado, que dice, consulta para Carolina Rodríguez. Así. Presente. ¿Qué ocurre con el decreto de moratoria previsional para jubilarse? Dice, tengo 21 años, o sea, como trabajador, ¿no? Sí. Trabaje como camionero y empleado rural. Tiene los 60 años cumplidos. Me pregunta si puede comprar los baños para jubilarse como camionero o empleado rural. ¿Está disponible esa moratoria en mi caso? Claro. Lo que él está diciendo es, primero, el régimen especial. Entiendo que es un varón. Entiendo que es un hombre, sí. Recordemos que los hombres se jubilan a los 65 años por régimen general. Y él tiene 60, pero está bien, ¿por qué? Pregunta. Porque lo que hablamos la otra vez es que hay régimen especial. Como bien él dice, chofer y rural tiene un régimen especial, pero que indica que hay que tener cierta cantidad de años, todos de esa categoría especial, como es chofer y como es rural, y sí o sí tiene que tener esa cantidad de años de esos dos trabajos. No puede ser de otros. Claro. Lo que él pregunta específicamente, y por qué pregunta si ya salió, porque algunos tenían la idea de, si tenían, por ejemplo, 17 años de trabajo rural o de trabajo de chofer, pero en realidad para jubilarse a los 60 necesitaban 22, poder comprar con la moratoria los 5 que le faltaban. Bueno, no lo permite la ley. ¿Por qué? Porque necesita, lo va a permitir si le faltan años cuando tenga su edad normal de 65. Pero para jubilarse anticipadamente, no permite la ley comprar años que le falten para poder acceder al régimen anticipado de jubilación. Así que no está hoy vigente, él me lo va a entender, no está hoy vigente poder agregar años distintos a los efectivamente trabajados como chofer o como empleador rural. Tiene que tener todos los años que solicita el sistema a los 60 años. Evidentemente, él todavía no los tiene y por eso pregunta si hay alguna manera con la nueva moratoria de comprar esos años que le faltan. O sea, ni pagándolos, digamos. Aunque los pague, no va a poder jubilarse a los 60. Va a tener que hacerlo. Esperar sí o sí a los 65. Sí o sí. Lo que garantiza esta moratoria es que ninguna persona que llega a la edad se quede sin su jubilación. Total. Es decir, el 80% de las personas se jubilan a los 65 los hombres y los 60 las mujeres. Bien. Esta moratoria garantiza que a ese momento, aquellas personas a las que le falten años, sí, garanticemos que los puedan comprar y tengan acceso a su jubilación. Perfecto. Pero los regímenes que también se llaman especiales o de privilegio, tienen que seguir cumpliendo la totalidad de los años que permiten llegar justamente a ese régimen de privilegio o especial. ¿Hay algún otro ente que jubile además de ANSES? Sí, por supuesto. Ah, porque hoy me preguntaban eso y me preguntaban qué era más rápido tal vez. Porque lo que esperan es que salga lo más rápido posible. En realidad, no hay otro ente que jubile. Sí. Ok. Cada caja jubilatoria está relacionada con qué actividad. ¿Qué hace ANSES? ANSES jubila a todas las personas que trabajan en el ámbito privado. Sí. Excelente. Empresas, comercios, voz en el canal. Sí. Exacto. Entes privados, empresas privadas, comercios privados, los jubilances. Ok. Y todo lo que sean empleados públicos nacionales. Bien. De lugares nacionales. Bien. Ahora, todas aquellas personas que sean empleadas de una provincia, por ejemplo, como puede ser el caso acá de los docentes, de los policías, de los maestros, también, bueno, dije, docentes, policías, médicos. Esa gente es o empleada municipal o empleada de la provincia de Buenos Aires. Bien. Nosotros no jubilamos a esa gente. Tienen su caja previsional aparte. Si sos de la policía de Santa Fe, tenés que ir a la caja previsional de Santa Fe. Y después tenés otras cajas especiales que son las cajas de profesionales. Por ejemplo, los contadores aportamos una caja profesional de contadores. Los martilleros a su caja de martilleros. Bien. Los odontólogos también. Bien. Entonces, si no tienen un aporte jubilatorio nacional a ANSES y hacen su aporte jubilatorio durante su vida profesional al colegio profesional de la profesión que ejercen, se jubilan con esa caja especial. Bien. Ahora, para ser más claros, si hay otro ente que jubile aquellas cajas que son, por ejemplo, a que le corresponde ANSES, solo ANSES. Es decir, si vos trabajas en una empresa, en un comercio, no hay dos lugares para ir a jubilarte. El único lugar es ANSES. Si vos sos médico de la provincia de Buenos Aires, solo IPS. No hay otro lugar para ir a jubilarte. Bien, bien, perfecto. No hay un lugar que es más rápido que otro. Igual ANSES es rápido. Es rápido. Yo debo admitir. No, porque me dijeron lo contrario. Que habían ido a otro lugar y que les tardaba un año. Yo digo, pero ANSES te jubila antes. Sí, pero la caja que le corresponde claramente a ese vecino o vecina no es ANSES. Y a veces, ANSES sí es verdad que tiene una ingeniería tecnológica que permite jubilar rápidamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, recibimos un inicio de jubilación y hay personas en Pergamino, que es la jurisdicción más próxima que tenemos, de alzada que tenemos nosotros acá en la ciudad, y la persona jubila en Pergamino. Por ejemplo, probablemente, no lo sé, pero es probable que quien te lo haya consultado tenga que ver, el Instituto Previsional de la Provincia de Buenos Aires, el IPS, no tiene el mismo sistema. Porque durante años no descentralizó en oficinas regionales que otros empleados y funcionarios regionales puedan jubilar. Entonces, todas las jubilaciones de la Provincia de Buenos Aires están centralizadas en provincia. Y entonces, se hace un cuello de botella que no permite que en dos meses se pueda jubilar. Ahora, la directora actual del IPS, Marina Moretti, está copiando, entre comillas, ese sistema de descentralización para que el jubilado de IPS agilice. Muchos trámites, sé, porque somos organismos hermanos que están agilizándose, pero es real que algunos tardan más que otros. Y bueno, ANSES viene con muchos años de haber hecho esta ingeniería y ahora en la Provincia de Buenos Aires, en los últimos cuatro años, se está llevando a este camino que tiene ANSES. ¿Qué pasa si la persona es un camionero? ¿No puede suceder eso entonces? No, si es camionero, a no ser que se haya trabajado, no sé, por ejemplo, los recolectores de residuos de la municipalidad son choferes de camión, pero en realidad son empleados de la municipalidad. Entonces, tienen que jubilarse por IPS. Ahora, un chofer común de una empresa privada se jubila con ANSES. Ok, bueno, excelente. No en otro lado. Me agradece muchísimo que hayas contestado. No, por favor, saben que estamos a disposición. Así que, bueno, Caro, la verdad que muchísimas gracias por toda esta información, sabemos que es muy importante. Si tiene el operador a mano las placas y no me mata, antes, vamos a hacer un último repaso que es importante para que tengan en cuenta al momento de ir a cobrar sus haberes. En el mes de septiembre van a tener un aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Que, bueno, a ver la segunda plaquita, que es del 23, bueno, acá decimos. El 23,29% es el aumento de la jubilación mínima, que se va a 86,460, más el refuerzo, que es de 27,000 pesos. Ahí está, durante los tres meses que siguen, el trimestre que sigue. Excelente. Que hacen una jubilación total de 114,460. Excelente. Bueno, esto es importante. Cualquier duda, consulta que tengan, como siempre decimos, se acercan a ANSES, que le van a, van a, obviamente, evacuar todas sus dudas. Todas sus dudas, estamos siempre, vienen todos. Exacto. Quiero saludar a Marta, una vecina que vino hoy a la oficina y me pidió específicamente que la... Ay, señor Jesús, por favor. Que nos ve siempre, así que se acercó, porque estaba la oficina llena de gente y me dice, solo quiero decirte que te veo. Y me comprometí, perdón, pero me comprometí. Ojo con la Marta, porque yo también tengo una Martita acá que me manda, también le mandamos un beso enorme. Así que, las Martas de esta, no sé si será la misma Marta, pero bueno, no importa. Por la duda, le mandamos besos a la voz. Gracias, porque no quiero quedar mal y me pidió, por favor, que le mande saludo, que bueno, lo más importante, como yo le dije, me alegro que le sirva la información. No me besa a mí, le dije, ¿te sirve la información? No, fue muy, muy gentil también conmigo, así que le quiero agradecer por... Me gusta, me gusta cuando la gente está ahí y además... Todos, todos los que vienen, me dicen, es la chica de la tele. La verdad que, nada, es muy útil esto para nuestros vecinos, Eli, así que... Y a mí me gusta que así sea. A mí también, para eso estamos. Me da mucha tranquilidad y vengo mucho por eso, me hago el tiempo, porque noto que es una herramienta para jubilados y pensionados, sobre todo gente grande, que sea empoderado con nuestra columna, porque los veo venir y preguntar y pelear por lo suyo sin vergüenza, que es lo que yo estuve peleando todo este tiempo y es el mensaje que quiero oír. Y no sé cuánto tiempo estaré en ANSES, pero el tiempo que esté en ANSES es que sepan nuestros jubilados y pensionados que tienen ese derecho de poder ir y pelear por lo suyo y preguntar y que tienen derecho a que los funcionarios y los empleados públicos los atendamos porque estamos a su disposición. Pero es verdad que has impulsado desde este espacio, o desde tu espacio, pero quiero decir que desde acá también, el mensaje ha sido claro y el mensaje ha sido que pueden preguntar, que pueden acceder, que no son un ente que está arriba de ellos y que son inalcanzables. Todo lo contrario. Nosotros estamos a servicio de nuestros jubilados. Es decir, ellos tienen que saber que nosotros estamos para ellos. Esa es la función que tiene que tener ANSES. No molestan, todo lo contrario. Nosotros tenemos que darles respuesta porque nos debemos a ellos, son nuestros empleadores. Yo pienso así. No es el presidente de la nación, no es Fernanda Roberta, son nuestros jubilados y pensionados, por lo menos así lo veo yo con todos mis vecinos. Así que vengan que para eso estamos. Y es un mensaje que la verdad que ha llegado porque yo obviamente ando por la calle, voy al supermercado, voy a los negocios y la gente me lo dice. Y a veces me retan cuando no están los lunes porque por ahí, pero bueno, yo les prometo siempre que en la semana vas a estar. Siempre vamos a estar acá en el lugar siempre, así que agradezco mucho. Así que bueno, Caro, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por enviar sus consultas, por preguntar, por pararme en la calle y decirme, bueno, acordate de preguntarle tal cosa. Bueno, me encanta que lo hagan, ya saben, no es molestia, todo lo contrario. Y bueno, es importante esta información. Sí, van a tener un aumento. Cualquier duda consulta o que vean que no son los números que nosotros decimos desde acá. Bueno, consulten que obviamente van a tener una respuesta. Sí, Caro, muchísimas gracias. No, por favor, Elia, vos, que tengan buena semana. Bien, nosotros nos vamos a un pequeño corte y volvemos con más.